hola banda de la cueva del mar aquí una vez más edgar con un unboxing de esta edición especial de river city guilds que me acaba de llegar vamos a abrirla y ver qué tal vamos a ver este para los comentarios si no un poco de miedo no pasarse a traer la caja chale wey viene con este plastiquito que da más miedo como viene como el vacío vamos a ver pues vamos a proceder a abrir siempre lo más difícil del mundo es esto porque las cajas como que se doblan no, las voy a doblar permítanme un segundo amigo siempre va a hacer un show, abrir todo este tipo de cosas y aquí está primero que nada viene el juego la banda sonora que son dos discos lo que muchos estábamos esperando que es el cartucho del juego, obviamente este cartucho no sirve, o sea no lo podemos insertar en el console y jugarlo es un simple adorno esto es por lo que muchos se estuvieron peleando de hecho la edición se terminó y fue todo gracias a que venía con este cartucho que se puede abrir pero no sé si sea algún tipo de estuche, no lo quiero abrir porque se ve, o sea está resistente pero no se ve que realmente sea algo que quieras abrir los colgantes ay cabrón a ver que más encontramos por acá este es el menú de la cafetería que aparece en el juego aparece absolutamente todo lo que se supone que que venden y ahora vamos con estos contenidos que son las credenciales de estudiante de Kyoko y Misako son de plástico tenemos los boletos del concierto estos son los VIP estos aquí se pueden tienen para la cintita pero no, no los voy a sacar de aquí aquí están esto es una foto de cuando los novios son secuestrados más como artes conceptuales del juego una especie de tarjeta del manga pero o sea no se va a alcanzar a apreciar en el video pero tiene relieve viene otra más a color y viene una de este personaje ahora vamos a ver acá este es un póster no solo que no lo puedo abrir porque está un poco complicado pero realmente es el póster viene con esta ilustración con la ilustración de la portada del juego y pues realmente es todo lo que contiene esta edición fue un dolor de cabeza conseguirla porque realmente si estuvo agotada fue algo como que no hubo muchas ahorita la acaban de volver a lanzar pero para entonces no creo poder conseguirla es más ya será un exceso tener lo mismo porque lo único que acaba a cambiar es el formato del juego de play 4 a play 5 es todo lo que contiene realmente es una edición bastante padre si estuvo difícil de conseguir el juego viene con una portada reversible de ese si les voy a subir foto porque ya tengo que trasladar todavía esto entonces pues les agradezco su tiempo espero que les haya gustado que se hayan entretenido que hayan podido ver que es lo que contenía esta edición y al rato les voy a estar subiendo les voy a estar posteando fotos de como quedó todo completamente gracias